Música Si escuchas la voz del viento, llamando sin cesar Si escuchas la voz del tiempo, mandándote esperar Toda palabra que el Señor nos ofrece es camino para llegar a la salvación Por eso pidamos de hoy a Dios que nos ayude a seguir su palabra hasta el final Que nos enseñe a cumplir en todo su voluntad Para hoy tomamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versos 35 a 42 En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos Y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es absolutamente necesario anunciar a Jesucristo Algunos lo hacen evangelizando Otros adoctrinando Unos por medio de la propaganda y el proselitismo Y no falta el que abusivamente lo quiera imponer por la fuerza Que todos sepan de Jesús es cosa buena Pero llevar a los hombres y mujeres hasta Jesús es algo mejor Un detalle bellísimo nos ofrece el Evangelio de hoy Sobre el modo como Jesús provoca a los que quieren seguirle Sus primeros discípulos fueron primero discípulos de Juan Estos se entusiasmaron con las palabras que sobre Jesús dijo el Bautista Refiriéndose a él como el verdadero Cordero de Dios El que quita los pecados del mundo Se fueron detrás de él Contemplaron su ser y su vida Y se quedaron allí Los discípulos no son llamados por una palabra imperativa de Jesús Sino que son orientados por un testigo El Bautista, capacitado por Dios para ver en Jesús al Mesías Provoca el deseo de Andrés y otro discípulo Andrés provoca el seguimiento de Pedro Felipe, paisano de Andrés y Pedro O bien es provocado por Andrés o bien era el segundo que fue a ver a Jesús Felipe se encuentra con Natanael Y provoca en él el seguimiento con palabras equivalentes A las dichas por Jesús a los primeros dos Ven y lo verás En todos, desde el Bautista hasta Natanael Primero hay un oír y después un ver Volviéndose testigos, suscitan en otros el deseo del seguimiento Todo padre de familia cristiano Todo catequista, todo sacerdote, todo religioso, todo misionero Debe ser por tanto un testigo Una persona que ha visto y oído Que ha contemplado y tocado desde la fe a Jesús De modo que su entusiasmo Sea capaz de sembrar en otros El deseo de pertenecer al grupo de los que son de Jesús Es que motivar en otros el deseo de Dios y de su reino Exige mantenerlo y acrecentarlo en uno mismo La mejor manera de llevar a otro a Jesús Es pues a través del antojo Si amamos a Jesús con el corazón Y vivimos con intensidad el Evangelio Que nos propuso Gozando desde la fe, de la esperanza, de la caridad Y de la paz interior que él promete a quien le sigue Muchos sentirán el deseo de seguirlo Son muchos los invitados Son muchos los invitados Y pocos los decididos Y pocos los decididos El trigo ya se perdió Creció, de nada sirvió Y al mundo pasando hambre Pasando hambre de Dios La decisión es tuya La decisión es tuya La decisión es tuya La decisión es tuya